Desesperanza Eterna es un ítem para campeones que van a iniciar una pelea en el cual vamos a aplicar daño, se va a activar su pasiva en la cual vamos a poder hacer cada 5 segundos daño adicional y también nos vamos a curar. Va a prolongarse mientras estemos en combate, aparte de darnos 350 de vida, 60 de armadura y 10 puntos de velocidad de habilidad y de esta curación va a depender del daño que haga esta habilidad, por lo tanto hay que subir la vida adicional ya que el 3% de esa vida adicional se va a convertir en daño. ¿Cómo funciona realmente este ítem? Pues bien, para sacar el máximo partido de este ítem siempre es mejor escalar ítems de vidas para aumentar el daño y también la curación, ya que al iniciar una pelea tenemos que estar aguantando el mayor tiempo posible para prolongar ese daño y la curación. Mientras más enemigos haya cerca, más nos vamos a curar y el combate puede comenzar con un simple autoataque y si nosotros no volvemos a atacar pero el equipo sí, la pasiva de angustia se va a activar y cada 5 segundos va a estar aplicando daño y nos vamos a estar curando, ya que no se va a detener hasta que estemos fuera del rango de la habilidad. ¿Y para qué campeones es útil este ítem? Pues es útil para campeones para aguantar más en combate, por lo tanto es para campeones tanque o campeones luchadores que suelen jugarse en el top line, como puede ser Hilaoi, Shen, Xion, Chogat e incluso también Ornn. Pero también hay otros campeones que se suelen utilizar y funcionan bastante bien en otros roles, como puede ser de jungla y también de soporte. Los campeones que se suelen ver en otros roles, como he dicho, son Tarik, Zack y Malfit. En resumen, este ítem es para tanques y es perfecto para campeones para iniciar una pelea, para que de esta manera el ciclo de daño y curación se active siempre que estemos en combate. El escalado que debes de hacer siempre para este ítem tiene que ser para subir la vida adicional del campeón. Y recuerda, mientras más se prolongue la pelea, mejor, porque cada 5 segundos vas a estar aplicando daño adicional y también te vas a poder curar. Y bueno chicos, eso es todo, espero que hayáis entendido este ítem, espero que os haya gustado el vídeo y si es así, suscríbete y dale like y comparte. Nos veremos en un próximo vídeo. Un saludo y adiós.